Cada vez, yo voy que romper, yo romper, que la vida, es un canto en la gloria, pero no creo que es así. He pensado, con tu mando, ya he enamorado, hacía, que todo antes era de noche y de día, pero no creo que es así. A cada parte, yo canto, y hay que saber cómo hay que darlo, por eso pieno trazo, para practicar el canto, no creo que es así. ¡Gracias!